Hola, 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 hola señores y comenzamos la noticia actualizando el caso del imbécil de Alex Saab y es que el muy idiota sigue agotando todos los recursos que le queda para evitar o aplazar su extradición a los Estados Unidos de Norteamérica y es que ahora a la defensa de Alex Saab está apelando la decisión del Tribunal de Barlovento la decisión que tomó el pasado 15 de diciembre donde se le negó el arresto domiciliario bueno, están apelando a eso, ¿no? para que sí, sí le den el arresto domiciliario la defensa también alega que Alex Saab cuenta con inmunidad por sus cargos diplomáticos tanto el de enviado especial que tenía cuando se le detuvo en Cabo Verde así como el cargo que tiene ahora por su reciente nombramiento como Embajador Permanente Alterno de Venezuela ante la Unión Africana ahora mi pregunta es, ¿acaso por tener algún cargo diplomático no se le puede arrestar? no me jodan, no me jodan, todo criminal tiene que pagar por sus crímenes así cuente con cargos políticos o no eso de la inmunidad por cargos políticos me parece una estupidez y una falta de respeto contra todos aquellos que han sufrido de manera directa e indirecta por los criminales y ya estoy hablando en general, en general así que bueno, dale Alex, sigue agotando todos tus recursos, sigue mandando videos sigue apelando por aquí, apelando por allá, ganando tiempo, lo que te dé la gana pero al final, no te vistas que no vas te irás a los Estados Unidos de Norteamérica y pagarás por todo el daño que has hecho dale like, comparte y comenta suscríbete para seguir viendo Contenido Express nos vemos